Hola muy buenas, soy Notidy, ¿cómo están? Los siguientes hechos ocurrieron en Nueva York, Estados Unidos. Una chica llamada Agatye Fusco quien había sido adoptada decidió buscar a sus padres biológicos y gracias a las redes sociales pudo encontrarlos. Pero aquello no resultó como la chica esperaba pues la relación no fue justamente una de padre e hija ni tampoco una historia de un final feliz pues Katye solo pudo compartir con su progenitor dos años debido a que ambos se enamoraron y terminaron casándose. El vínculo biológico no los detuvo y al final de esta historia cobró la vida de cuatro personas. Este es el caso de Katye Plattel. Comencemos. En 1995 cuando Steven Pleitel entonces 20 años conoció en internet a una chica llamada Agatye. Alisa de entonces 15 años pronto comenzaron a salir y surgió una relación amorosa entre ambos. Dos años después la joven quedó embarazada y el 29 de enero de 1998 dio a luz a una niña a la cual llamaron Dennis. Meses después al darse cuenta que eran muy jóvenes para tener hijos y al no tener los recursos necesarios porque Steven no le gustaba trabajar pensaron que lo mejor era dar a la niña en adopción Además de que Alisa dijo que su pareja pellizcaba a la pequeña hasta dejar la marcada Dennis fue adoptada Posteriormente por Anthony Fusco un oficial del departamento correccional del estado de Nueva York y su esposa Kelly Ann quien trabajaba como secretaria para el departamento de uso de la tierra de la ciudad de Dovera unas 80 millas al norte de la ciudad de Nueva York Una vez obteniendo legalmente el documento de la adopción decidieron llamarla Kate a quien crearon junto con su hija biológica en una casa en el condado de Taches en Nueva York desde pequeña mostró un gran gusto por el dibujo le gustaban los animales y amaba jugar con ellos tanto era su amor a los animales que con el tiempo se volvió vegetariana su vida al lado de sus padres adoptivos fue de lo más normal ella quería ser artista y desde la secundaria ya dibujaba algunos cómics para el año 2007 la madre biológica de Kate dio a luz a una niña pues para esa etapa de su vida ya se sentía lista para tener hijos junto con Steve y para el año 2012 la familia dio la bienvenida a otro miembro una tercera hija mientras esto ocurría la chica se iba convirtiendo en una artista talentosa que quería seguir adelante con su vida y sus estudios tenía planes de asistir al colegio comunitario del condado de Taches para estudiar la carrera de publicidad digital sin embargo después de cumplir 18 años en enero de 2016 sintió la inquietud de conocer a sus verdaderos padres pues Antoni y Miquel siempre le dijeron que había sido adoptada a través de las redes sociales la joven comenzó con la búsqueda de sus progenitores y logró encontrar los días después tomó la decisión y les mandó mensaje los pleitos se sintieron muy alegres de charlar con su hija y querían reunirse con ella en agosto de 2016 en lugar de asistir a la universidad él se mudó con los pleitos al condado de Enrico en Virginia los padres adoptivos de la joven se sintieron algo tristes por la decisión pero consideraron que tenía la suficiente edad para tomar sus propias decisiones si la apoyaron la chica se fue de Nueva York y se mudó a una casa de dos pisos en las afueras de Richmond, Virginia con sus padres biológicos y sus dos hermanas lo que Kathy no sabía era que las cosas en la casa de los pleitos no iban del todo bien puesto que Steven y Alisa ya habían decidido separarse y dormían en habitaciones separadas Alisa a Pleidone dijo que había sufrido abuso emocional y verbal por parte de su esposo durante años por esa razón había tomado la lamentable decisión de separarse de él y Alisa decidió decírselo a Kate en privado además le contó que la razón por la que la dieron en adopción es porque Steven la maltrataba cuando era solo una bebé y ella temía por su seguridad a pesar de eso a la chica pareció no importarle y decidió quedarse pero con el pasar de los días el comportamiento de Steven pleito cambió después de conocer a Kate Alisa se dio cuenta que su esposo cambió su guardarropa y comenzó a usar jeans ajustados y camisas ajustadas además de esto se afeitó la barba y se dejó crecer el cabello para tener una apariencia más juvenil esto se le hizo muy extraño pero no le dio tanta importancia a Steven y Kate ahora aparecían muy unidos a ambos se les veían muy felices pues luego de tantos años separados padre e hija disfrutaban y aprovechaban cada momento de sus vidas o al menos eso parecía en un principio ya que un mes y medio después de que la chica se mudara con sus progenitores Alisa se percató que Steven estaba durmiendo en el suelo de la habitación de Kate esto la preocupó de inmediato pero no dijo nada a la noche siguiente lo hizo de nuevo fue entonces que ella lo confrontó por esta situación a lo que Steven solo le dijo que no era asunto suyo y salió de la casa con que días después de este acontecimiento en noviembre de ese año Alisa finalmente se mudó y compartió la custodia de las niñas con su esposo esta relación de padre e hija y un fuerte giro cuando en mayo de 2017 Steven le llamó para decirle que su hija de 11 años había comenzado a portarse mal fue entonces cuando decidió mirar el diario de su hija y descubrió que Kate estaba embarazada de su propio padre biológico y que además de eso Steven dormir en la misma cama y había obligado a sus otras dos hijas a que se refirieran a Kate como su madrastra una de las niñas dijo que su padre le indicó que no le contara a nadie sobre su relación con su hija mayor o sus amigos se burlarían de ella el diario también incluía dibujos de su hermana embarazada y su padre representándolos a ambos como demonios Alisa no lo podía creer y empezó a ponerse histérica estaba como loca y no era capaz de comprender en qué momento la situación llegó a ese punto crucial inmediatamente tomó el teléfono y llamó a Steven y le preguntó si el hijo que Kate esperaba era de él sin mayor preocupación simplemente dijo pensé que lo sabías estamos enamorados al escuchar estas palabras Alisa comenzó a llorar y se puso a gritar lo maldijo y arremetió contra él con una serie de insultos le dijo que era un enfermo y colgó al finalizar la llamada se le ocurrió llamar a la policía pues las legislaciones de Carolina del Norte y Virginia prohíben este tipo de relaciones y la sanciona con cárcel quienes incurren en ellas ser encontrados culpables pueden enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión sin embargo a pesar de la denuncia la policía no acudió a su casa para interrogarlos los días siguieron pasando el amor entre padre e hija se hacía más fuerte al grado de que a dos meses de finalizar el divorcio entre Steven y Alice el 20 de julio de 2017 Steven Play 2 se casó con su hija Kate Impacto en Maryland ambos metieron en su solicitud diciendo que no tenían ningún parentesco a pesar de la decisión de que por contraer nupcias con su padre biológico los padres adoptivos de la chica pensaron que no podían hacer nada y decidieron que lo mejor era apoyar a Kate con la decisión que había tomado y esperarían ansiosos la llegada del nuevo miembro de la familia la ceremonia de la boda estuvo llena de invitados incluso los padres de Steven y los padres adoptivos de Kate quienes posaron en una foto aquel día la pareja se veía muy contenta que compartió sus fotos en Instagram e incluso publicó una foto donde mostraba su embarazo decía que se había casado con su padre a lo cual cientos de comentarios de desaprobación no se hicieron esperar pero a la pareja parecía no importarle y se declaraban profundamente enamorados el primero de septiembre que dio a luz y llamó a su hijo PM para entonces la pareja se había establecido en Kingle Carolina del Norte justo al este de Runin docenas de fotos en el Instagram de Kate la muestran a ella ya Steven cuidando y jugando con su bebé sin embargo la felicidad conyugal no duró por mucho tiempo ya que el 29 de noviembre de 2017 la policía del condado del Greco emitió órdenes de arresto contra Kate y Steven pleito acusados por los delitos de incesto y adulterio y no fue hasta que el 27 de enero de 2018 ambos fueron ubicados en una casa de Gerson comisiones obreras en compañía de su bebé y fueron llevados al centro de detención del condado de Webb en espera de su extradición a Virginia una vez realizada la extradición de la pareja se llevó a cabo el juicio en donde días después Steven logró salir bajo el pago de una fianza de 28 mil dólares mientras que Kate permaneció en la cárcel a la espera de su juicio días después la chica fue liberada pero el juez le ordenó no tener contacto alguno con su padre de ninguna forma y la custodia del niño se le concedió a la madre de Steven después de esto la chica se mudó nuevamente a Nueva York con sus padres adoptivos Anthony que él a pesar de tener restricción para estar juntos Steven y Kate se seguían viendo e incluso visitaban a su hijo todos los martes y jueves la chica viajaba a la casa de su abuela adoptiva en Waterbury Connecticut y ya tenían planeado irse a vivir con ella y continuar con sus estudios para seguir con su vida normal así que tomó la decisión de divorciarse de Steven y luchar por la custodia de su hijo entonces que el día 11 de abril la joven llamó a su progenitor y le dijo que se marcharía con su abuela y que quería romper toda relación con él pues quería el divorcio porque pretendía vivir junto a su bebé el sujeto no tomó nada bien la decisión de la chica y aquel día por la noche acudió a la casa de su madre quien tenía la custodia del pequeño y le pidió permiso para llevárselo a su casa en Quinte y en Carolina del Norte la mujer accedió sin imaginar el fatal desenlace en que terminaría esta historia Steven recogió al menor alrededor de las 8 de la noche le dijo a su madre que lo llevaría a su casa llamaría a Kate Porskate para que lo viera poco después antes de la medianoche del miércoles llamó nuevamente a su madre por teléfono para decirle que se llevaría al pequeño a Nueva York donde vivía Kate con su padre adoptivo porque la chica lo quería ver esa fue la última llamada de la que se tiene registro aquel día a la mañana siguiente 12 de abril de 2018 a eso de las 7 de la mañana Steven volvió a llamarla para informarle que él y el bebé ya estaban a momentos de encontrarse con Kate todo marchaba bien hasta que las 8.45 de esa mañana Steven Play 2 volvió a llamar a su madre pero esta vez le dijo que había asesinado a Kate a su padre adoptivo y al bebé que no estaba con él en esos momentos porque lo había dejado a cientos de millas de distancia en su casa en Quindío en Carolina del Norte le dio algunas instrucciones y una vez dicho esto colgó la progenitora de Steven quedó estupefacta por lo que acababa de escuchar quedó en shock no sabía qué hacer en esos momentos la confesión de Playdom inmediatamente llevó a la madre a llamar al 911 para informar a las autoridades sobre lo ocurrido la madre de Steven que vive en Kerry le dijo al despachador de la línea de emergencias que recién acababa de colgar el teléfono porque se encontraba hablando con su hijo y le dijo que había asesinado a su bebé que estaba en su casa y que había dejado una llave debajo del tapete delantero para que pudieran entrar y también le mencionó que había asesinado a Kate y Anthony Fusco porque precisamente el día anterior la chica había terminado con él la mujer fue identificada por la policía como la madre de Steven Playto poco después los oficiales de New Milford en Connecticut confirmaron que minutos antes había ocurrido un incidente que podía estar relacionado mientras las autoridades de Connecticut informaban sobre el asesinato la policía del estado de Nueva York comenzaba a investigar el caso de un sujeto que se había quitado la vida que fue hallado dentro de su auto cerca de Dover en Nueva York aquella mañana los agentes de New Milford Connecticut respondieron a los informes de disparos alrededor de las 8.40 de la mañana y encontraron dos víctimas dentro de la camioneta con una ventana abierta los testigos dijeron a los investigadores que una minivan les abrió fuego las víctimas fueron identificadas como Oki Anthony Fusco de 56 años de edad ambos recibieron disparos mortales sufrieron múltiples heridas de bala en la parte superior del torso y la cabeza justo después de eso la policía estaba buscando el vehículo sospechoso una minivan Honda mientras tanto la madre de Steven Plane pidió un chequeo de asistencia social para que acudieran a la casa de su hijo en Kinder a las 9 de la mañana se hizo el reporte del hallazgo del cuerpo de Bennett Playto de 7 meses encontrado sin vida dentro de un armario no presentaba lesiones ni traumas notables por lo que se confirmó después que había sido privado de la respiración 15 minutos después a las 9 y cuarto la policía en Dover encontró la minivan una onda odisea azul con una placa de Carolina del Norte en un camino en el arcén derecho entre la carretera y el río el vehículo estaba encendido y no se lograba ver quién se encontraba adentro fue hasta que la policía se acercó que se dieron cuenta que el sujeto que la conducía se había quitado la vida de un tiro el individuo fue identificado posteriormente como Steven Playto su cuerpo fue hallado dentro de la camioneta a varias millas de distancia en Dover, Nueva York las autoridades dijeron que el motivo del tiroteo estaba bajo investigación y aún no sabían si este sujeto era el responsable horas después descubrían la terrible historia de incesto que terminó de una manera espantosa en la reconstrucción de los hechos se dijo que luego de que Kate le dijo a su padre Steven que ya no quería estar con él se dirigió a la casa de su madre y se llevó a su hijo Beneta quien asesinó luego de la última llamada del 11 de abril a su madre una vez que le privó de la respiración Playto se dirigió al norte a Gwynday en Nueva York un viaje de más de 500 millas pues Steven sabía que ese día jueves Kate se mudaría con su abuela los vídeos de una cámara de vigilancia mostraron el momento donde la chica y su padre adoptivo salen de su casa en cuenta momentos después desde el estacionamiento de una licorería vecina Steven Playto se estaba vigilando la casa cuando los vio ir se condujo detrás de ellos cuando Kate y Anthony Fusco se alejaron de la casa Steven lo siguió desde Gwynday hasta las cercanías de New Milford hasta que llegaron a una señal de alto en la ruta 7.55 en ese momento Braydel aprovechó y se acercó en su minivan un rifle de asalto y les disparó la abuela le dijo a los detectives que se sorprendió cuando su nieta Noel llegó como se esperaba ya que ese día le ayudaría a limpiar la casa cuando Steven se dio cuenta de lo que había hecho llamó a su madre para darle las instrucciones de donde encontrar al pequeño ya tenía en mente lo que haría así que condujo hasta Dover donde finalmente se quitó la vida y así es como esta historia de aquella chica que tenía la ilusión de conocer a sus padres biológicos terminó con un desenlace inesperado que inició con la traición que posteriormente se convirtió en amor nadie supo que pasaba por la cabeza de padre e hija pero definitivamente aquella relación prohibida no terminó con un final feliz y esto fue todo por el vídeo de hoy y si te ha gustado el vídeo te invito a suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo